Digo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lilita? Vienen por la República, ¿eh? ¿Ah, vienen? Por suerte está Soledad Cuña, Quirós, que me encanta, me fascina. Quirós. Es mi novio imaginario, Quirós. Siempre dice, siempre lo elogia. Todo el día con barbijo, me encanta, lo adoro, lo adoro. Se quedó con el barbijo, ¿verdad? Y luego quedó con el barbijo. Pero hay que decir que estos dos ministros ganaron pulseadas, ¿está? ¿Me siguen? Sí. Así que Horacio tiene buenos soldados. Mauricio es tan vago que, bueno, él prefiere jugar al bridge o a parteditos ahí en los abrojos. Pero bueno, Horacio trabaja y trabaja, ¿está? Está. ¿Me siguen? Sí. Ahí vamos, vamos, de a poco vamos. Y bueno, hay que encontrar algunas gemas ante tanta degradación moral de la sociedad tutelada y amedrentada por las mafias al PJ. Estamos chapoteando sobre el pantano escatológico que propiciaron dos décadas de carnerismo. ¿Me siguen? Ahí vamos. Mire quién la sigue también, si podemos ver quién es el próximo invitado y usted me dice qué piensa. Si es gema o no, o qué clase de, si es piedra preciosa o, a ver, podemos verlo al invitado. Tengo miedo, nene. A ver. Tengo miedo, nene. ¿Podemos ver? Ahí está. ¿Lo ven? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Ah, es un invento mío. No te das cuenta. Yo lo rescaté de Fontevecchia. Yo lo rescaté de Fontevecchia. Ah, tremendo. ¿Qué dijo? ¿Quién te rescató de Fontevecchia? Me salvó de Fontevecchia. Bueno, gracias, gracias, Elisa. Un cariño muy grande. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estoy en alerta porque vienen por todo. Pero, ¿por qué estás en pijama? Porque es la mejor manera de estar. Siempre, así, en camisón o en pijama, baililitas. Claro. ¿Cómo va? ¿Se vende? ¿Camina baililita? Sí, desde que tiramos el penete acá, papul. Tengo pedidos de todas partes del país. ¿Qué es lo que más? Me está por visitar la AFIP, con eso te digo todo. Sí, sí, sí. Está, está muy bien. Bueno, ¿y qué? Me da mucha gracia, Diego, cuando por la calle alguno me dice, ay, Lilita, está todo muy podrido en el país. ¿Y de qué se sorprenden, no? Pero no desesperen. No desesperéis. Porque anoche Dios me habló en sueños y me dijo, Lilita, necesito que seas el camión atmosférico de la Argentina. Es duro, pero alguien lo tiene que hacer. Además, si lo pide Dios... Mejor sería tener cloacas, pero ¿para qué le vas a hacer cloacas si después van y te lo botan a Alberto Fernández? Entonces digo, basta de cobardes y corruptos. Limpiemos la Argentina. Mirá, yo ya tengo los elementos. ¿Qué imagen sobre el camión ahí, bajando? Ahí tiene artículos de limpieza. Ah, la limpieza. Sí, sí, sí. Ahí tiene artículos de limpieza. Yo estoy chocha con esta tarea que me encomendó Dios Padre, ¿eh? Sí. Porque si algo me encanta es tirar la bandina. Sí. Por eso me tengo. La bandina bendita, claro que sí. Donde veo algo sucio, splash, baldaza la bandina. Bueno, no sé, ¿sale la ampliación de la corte o no sale? No sale, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, estuve viendo que ver el Tilnek y una clara que no es tan clara, que es más oscura, Vega, va a dar su apoyo. Esperemos, ¿esto tiene que pasar por la Cámara de Diputados después? Sí, claro. Ahí vamos a ver quiénes son los aliados. ¿Randazo? Está guinea el ojo, muy bien. Bueno. ¿Quiénes van a dar los votos? Bueno, nunca se sabe, porque ahí el gran negocio es tener un monobloque, ser dos, ir orbitando ahí solito, como la bandera de taxi libre y por eso puede aparecer un billetito, un cargo, una prebenda. Como Monzó, que me enteré que Monzó lo está ayudando a Ritondo. Y me enteré que ahora Patricia lo quiere cerrar a Monzó. Mirá. ¿Sí? ¿León es verdad esto? Tiene un par de exfuncionarios amigos de él, como Sebastián García de Luca, que están trabajando con Patricia Burge, ¿cierto? Mirá. Yo soy como el que va tacleando adelante el fútbol americano para liberarle el camino al pelado, ¿eh? Así que si me mandan a taclearlo, lo tacleo, pero que Horacio no se confíe, esto no es un cheque en blanco. Pero Mauricio está... Donde vuelvo a decir que es amigo de masa, me doy vuelta y lo tacleo a él, ¿está? Pero y Mauricio, ¿qué pasa con Macri? Ay, él es divino, está todo el día con Juliana. Él se cree que es presidente de Suiza, ¿viste? Él está ahora en zapatillas, está con una pose cómoda, se está incendiando todo, pero él no, es una pose cómoda. Bueno. También tiene imagen negativa como Cristina Kerner. Es mi amigo, lo adoro, pero también tiene imagen negativa como Cristina Kerner. Es menos mal. Bueno, Lilita, podríamos seguir como cuatro horas, pero no podemos. Muchas gracias. Yo estoy chocha. Quisiera salir en el programa de Carolina Amorosa también. Y puede ser, ¿por qué no? Y después en Redespiertos. También. Yo los adoro. Toda la noche. Sí, claro. Bueno, Lilita, muchas gracias. Y desayunar con la pehue también. También, ¿por qué no? También. Bien. El del tiempo, Matías Bertolotti me mata a la mañana, esos gritos que pega. Ay, me encanta. Lo adoro, ¿eh? Lo adoro. Bueno, muchas gracias, Lilita. Me están corriendo con la escoba. Gracias. Un beso, chicos. Bien. Bueno, muchas gracias.